Hola, soy Marel Sosa por si no me conocen. Hoy les traigo el caso de la influencer Anna Delvey para que vean que no solo hombres pueden ser grandes estafadores. Anna Delvey, una presunta alemana heredera arrestada por hurto mayor sin derecho a fianza. Anna Soroquín, que usaba falsa identidad de Anna Delvey, estafó a la alta sociedad de Nueva York. Aquí les presento una sinopsis del caso, por si gustan ver y entender posteriormente mejor el documental en Netflix. Empezamos. Tras salir de prisión, Anna Soroquín, la estafadora conocida como la falsa heredera, dice que está tratando de sacar el mayor provecho posible del fraude que cometió. Soroquín se hizo famosa por hacerse pasar por una adinerada integrante de la alta sociedad de Nueva York, con lo cual logró cometer fraudes que acumularon más de 270 mil dólares. Usando la falsa identidad de Anna Delvey, Soroquín vivía en hoteles 5 estrellas, vestía ropa de diseñadores de alta costura, asistía a fiestas exclusivas, viajaba en aviones privados y daba generosas propinas de 100 dólares. ¡Wow! Después de más de tres años en prisión por delito que cometió, el pasado 11 de febrero quedó en libertad condicional. Netflix le pagó 320 mil dólares por el derecho de su historia y dice que también ha recibido otras ofertas. Buen negocio, ¿no? En una reciente entrevista en el programa Newsnight en la BBC, a Soroquín se le preguntó si el crimen paga. En cierta manera lo hizo, respondió Soroquín. La historia de sus estafas se volvió viral en el 2018, lo que despertó el interés instantáneo de los productores de televisión. Nunca le pedí a Netflix que comprara mi historia, simplemente sucedió, dice Soroquín. Y todo lo demás simplemente se salió de control. No es que yo hubiera orquestado algo. Soroquín no pudo quedarse con todo el dinero que le ofreció Netflix debido a que la ley de Nueva York le impide que los delincuentes se beneficien de su fama derivada del delito. La empresa cumplió con la ley y las autoridades congelaron su cuenta bancaria, lo que permitió que sus víctimas hicieran reclamos primero, al menos 170 mil dólares se utilizaron para pagar a los bancos. Soroquín cumplió sus 30 primaveras en prisión, pero tenía 20 y tantos años cuando pasó un tiempo en Nueva York diciéndole a la gente que tenía un fondo fiduciario de 60 millones de dólares y un ambicioso proyecto para crear una fundación relacionada con el arte. En realidad, la joven había sido pasante en una revista y provenía de una familia común y corriente de inmigrantes rusos que vivían en Alemania. Alojándose en hoteles caros, presentando una vida del jet set en Instagram, logró engañar a otros para que creyeran en su fantasía y pagaran sus facturas. Usando documentos falsos, incluso convenció un banco para que le concediera un sobregiro de 100 mil dólares, lo que la policía finalmente detuvo. Soroquín ahora afirma que la fiscalía jugó un papel importante en la creación de su personaje mediático durante el juicio. La fiscalía transgiversó totalmente mi motivo. Dijo que yo desfilaba por Nueva York haciéndome pasar por una heredera. Lo que sucedió fue estrictamente entre las instituciones financieras y yo. Era asunto particular, no de ellos. Me retrataron como una falsa integrante de la sociedad y aficionada a las fiestas que nunca fue mi objetivo. Aunque Soroquín disfrutó de almuerzos, de champán, vacaciones de lujo, principalmente tenía la mira en la creación de su fundación artística y buscó fraudulentamente un préstamo de 22 millones de dólares para ponerla en marcha. Cuando se le preguntó en qué momento Ana Soroquín comenzó a convertirse en Ana del Bey, dijo, simplemente siempre fue Ana del Bey. ¡Sumbre! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Suscríbase, suscríbase Esto fue el ¡Suscríbete al canal!